La gran variedad de atractivos y productos culturales, artesanales y gastronómicos yucatecos tienen buena demanda, pues más de 15.000 personas visitaron el escaparate Yucatán Expone que se realiza en la Alcaldía Magdalena Contreras de la Ciudad de México, una prueba de lo mucho que el Estado tiene para ofrecer. En el Deportivo Casa Popular, los visitantes gozan de la amplia variedad de productos y actividades culturales que se ofrecen para ampliar su mercado y obtener más clientes de diferentes partes del país. La muestra gastronómica goza de amplia popularidad entre los habitantes de esa zona, ubicada al sur de la capital del país, que abarrotan las cómodas y amplias instalaciones del área de comida. Hasta el corte del domingo se vendió una tonelada de la popular cochinita pibil, más de media de lechón, miles de panuchos, centenares de empanadas de chaya con queso de bola, decenas de litros de sopa de lima y más de 2.000 marquesitas. También la venta de los coloridos y atractivos textiles yucatecos avanza a buen ritmo, pues la concurrencia adquirió más de 1.000 prendas entre guayaberas, vestidos, huipiles y blusas, unos 200 pares de zapatos y un centenar de sombreros, que reafirma la popularidad de los productos artesanales. Se vendieron más de 600 botellas de varios licores, entre ellos el tradicional Ixtabentún, cremas de diversos frutos y ronpope. Entre los atractivos se disfruta de las presentaciones de artistas locales, como los trovadores de Yucatán, las solistas Mari Carmen Pérez y Jesús Armando, los comediantes Tzereco y Nohoj, o el ballet folclórico juvenil del estado. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. ¡Síguenos!